Estamos en la calle de Sarretía 25 de Mayo, el nuevo edificio del programa Sumate y de la nueva escuela municipal de cocina, de panadería, que va a comenzar a funcionar a principios del mes de febrero del año 2016, donde van a participar más de 200 chicos de lo que era el plan Sumate, un plan de inserción, de contención. Va a haber distintas actividades dentro de este edificio, donde los chicos van a estar contenidos y se les va a dar la educación que necesitan para poder tener una inserción laboral como merecen. Va a tener aulas digitales, como te decía, va a tener un espacio de parquización, una plaza donde los chicos van a poder hacer reuniones al aire libre. Y acá van a poder anotarse todos los vecinos, va a ser la escuela municipal de cocina gratuita. Para todos los que quieran tener alguna salida laboral, acá va a haber buenos profesores de panadería. Bueno, es una forma más, como dice nuestro intendente, de contener a los vecinos, a los vecinos que necesitan tener una salida laboral y tener una mejor calidad de vida.